un tanganay por poquito un saludo para toda nuestra gente nuestra gran familia de lucha libre online decir facebook live es decir lucha libre online hoy para los que amamos la lucha libre el lunes wow es la expectativa de ver lo de raw esta noche el raw report no te lo pierdas esta noche te voy a informar sobre mi decisión final si me quedo en facebook o si me voy exclusivamente por youtube así que estoy estoy pensándolo javier gonzález mi socio y michael morales torres son mis consejeros en esto de los medios yo creo que tanto michael como javier saben tanto de estas plataformas que siempre tengo que tomar en cuenta sus recomendaciones porque son gente que saben del medio y quería dejar claro que esto no tiene nada que ver con nuestra gente nosotros en facebook y en todas las redes nosotros amamos a nuestro público y sus opiniones y los que no están de acuerdo conmigo y los que no obedecen las reglas de nosotros de que no se puede insultar o se pasan insultando a otros a otros fans pues lo sacamos pero esa no es la parte de lo de facebook el problema con facebook lo expliqué anoche por encimita y el problema que tienen es en esta parte del mundo en europa lo 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 demandaron y los tienen bien controlados y me molesta porque en china no se atreverían ni ellos ni google hacer lo que hacen aquí en eeuu en el resto del mundo pero esto es así es el negocio y yo tengo que que verificar lo que más me conviene a mí no tiene que ver con nuestro público nosotros amamos a nuestros fans sino que el éxito de lucha libre online no solamente son los 612 mil seguidores sino que gracias a ustedes el alcance nuestro es de 4 millones a 7 millones de personas entonces ellos están siempre pendiente a la gente como nosotros de que tenemos ese alcance y por cualquier tontería nos censuran y nos bajan el alcance entonces me molesta porque es como una dictadura y es como decir este trabajamos tanto hasta tarde en la noche de madrugada hoy mismo a las cinco y pico seis de la mañana te hice otro vídeo y un ejemplo ayer lo que suscitó más mi enojo elia park de hecho ese vídeo está puesto en un guatán gana sabinovic me envió un vídeo de 30 segundos es un tiro semi abierto donde de momento un luchador saca a otro de bandera por la por el esquinero y cuando cae cae abruptamente y se destroza la pierna 30 segundos el tiro no va donde ese luchador no se queda ahí no se escucha gritando sabemos que es algo fuerte pero es lucha libre en la lucha libre tú no vas a comerte un helado entonces pues si lo dejamos ellos vienen nos censuran el vídeo y luego lo que hacen es que nos bajan el alcance o sea que en vez de poder llegar a 7 millones no importa el trabajo que yo haga o javier o michael de momento ellos no tienen no tienen castigado por dos o tres semanas que ustedes casi ni se enteran que existimos porque nos quitan el poder de la cobertura ellos te censuran de una manera que aunque tú te veas el resto del mundo no te ve entonces pues eso me ha molestado mucho y estoy orando al respecto de aquí esta noche para ver lo que decido pero siempre mi decisión está basada no es en lo que más le conviene a lucha libre online o a javier o a michael o a hugo saben hoy sino que es lo que más le conviene a ustedes y yo tengo que tomar la decisión más sabia porque lo que no quiero es que se perjudique esta relación y más en estos tiempos donde con esto del coronavirus esto de lucha libre estos lives como ahora yo sé que para muchos de ustedes los ha entretenido y siempre pienso las cosas de esa manera por eso es que al retirarme el anuncio de mi retiro de hecho para la gente de puerto rico hoy en la tarde en guapa televisión el programa que sale de farándula juliana me acaba de hacer una entrevista para guapa televisión así que pendiente al programa de esta tarde en guapa juliana hace como 20 minutos acaba de hacer la entrevista conmigo que sale hoy en guapa televisión para puerto rico han habido páginas grandes que quieren entrevistarme en inglés en español en italiano y mire siempre saco unos segundos en todas esas entrevistas para decirle a la gente que no se rindan que en medio de esto mantengan la fe y que vamos a poder triunfar así que esta noche bien interesante puse en el titular de esto esta noche resucitan muertos en rock wow mire cuando usted y yo hablamos y a veces presionamos a doble o lee las cosas pueden cambiar yo siempre lo digo al el el de battle line como dice stone cold es que cuando ustedes se enojan y les molesta algo de una forma u otro u otra vince y doble y tienen que cambiar ahora puse esta noche resucitan muertos en rock porque se se ha revelado y te voy a leer de aquí ryan satin de pro wrestling sheet reporta que una de las super estrellas liberadas de la semana pasada podrá estar apareciendo en rock esta noche y acto seguido maria cannellis y su esposo mike cannellis confirmaron que estarán dando un anuncio durante rock esta noche a través de su cuenta de twitter mira la gente que está dolida y herida por estos despidos esto para mí es positivo y yo espero eh anuncios de sorpresa porque es que se le mostró a la gente eh y y doble y lo ha tenido que admitir eh mira tienen chavos money mula dinero dólares dólares para cuatro años más sin dar un show en vivo para cubrir todo esto y esperamos que esta noche no sorprendan con algo con algo bueno yo soy pro lucha libre eh este que más te puedo decir eh a mí han solicitado entrevistas páginas eh grandes eh que son alianzas de nosotros también eh doble y es una pasión doble y universo latino así que le estaré informando a michael para que les diga cuando estamos conectándonos para hacer entrevistas con ellos pero esta noticia importante de que eh maria cannellis y su esposo mike van a estar apareciendo en rock puede ser como algo que nos están dando para darnos otra cosa mejor y eso yo espero yo eh eh soy pro lucha libre y esperamos que esto esté eh súper bien eh por otra eh por otra parte acá acabo hace unos minutos desaparecido de lucha libre online una foto de mal gusto donde estaba carlos cabrera eh era un evento grande y eh fue puesta no por nosotros sino la distribuyeron con muy malas intenciones que afectan a carlos cabrera y por eso michael no lo sabía tampoco javier y yo yo lo escribí grato y dije sacalo porque porque a carlos no le molestan las bromas a mí tampoco pero esta no era una broma esta fue una foto eh donde no se cuenta la historia carlos había estado trasnochando haciendo producción para dolly lee y ese día el el que era jefe de ellos a quien yo quiero mucho que también fue despedido los había citado a las cinco de la mañana carlos es un padre un esposo un itinerario fuerte eh estuvo haciendo cosas para dolly hasta tarde en la madrugada y a las cinco ya estaban listos para ciertas tomas que tenían que hacer porque era el evento grande era un evento grande entonces eh carlos está dormido de momento y toman esta foto y y algunas de las personas que aparecen ahí no lo hicieron con mala intención y están posando pero si la sacaron con mala intención y por eso le dije a michael borre esa foto porque está hecha con el propósito de hacerle daño a carlito la voz cabrera y eso me molesta me molesta de esa manera yo soy de las personas que me gusta cuidar a cuidar a mi gente eh antes de contestar alguna de tus preguntas eh Mandy Rose yo sé el nombre del novio de ella eh lo que no estoy seguro es si sigue siendo el mismo luchador el novio y no lo voy a mencionar pero voy a mencionar la parte de la historia Otis parece que ha estado enamorado de esta niña pero enamorado de dice Mandy pero con 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 de una manera noble de una manera linda no es que ha estado siendo un un stalker y poniéndose fresco con ella desde NXT eh Otis eh ha estado enamorado de esa niña imagínate quién no si yo le hago una encuesta a cada uno de ustedes claro si no está su esposa al lado me van a decir que le gusta esa niña aquí no es secreto para nadie que tanto Alexa Bliss como eh eh Mandy Rose son favoritas de nuestro reportero y abogado Michael Morales yo no sé cómo él le ha vendido eso a su novia y prometida pero esa es otra historia pero lo hace de una manera como una figura famosa y él pues le gusta le gusta a ella entonces reveló Mandy Rose reveló eh ah voy a aclarar esto piensa Hugo Sabinovich que esa niña es bonita si yo pienso que es bonita pero la miro de otra de otra forma de otra manera y este no dejo de ser hombre pero mi manera de ver las cosas son diferentes pero si es una niña bonita dicho eso entonces Mandy Rose revela eh que tiene novio en la vida real y que Otis desde NXT ha estado como enamorado platónicamente de esta niña y la historia se le presenta donde lo 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 del romance platónico de Otis se convierte en una realidad en la lucha libre y para Otis poder levantar en los brazos a esta niña wow tiene que ser el sueño de Otis hecho realidad los que me los que conocen a Otis me han revelado que este chamaco es eh tiene un corazón de un niño que es precioso como ser humano así que qué buena onda eh Otis tiene un background un antecedentes deportivos eh grandes y el hecho de que Mandy revele que en la vida real Otis siempre platónicamente ha estado enamorado de ella yo creo que nos ayuda a cuando veamos la la las historias de ellos vamos a estar pendiente a los ojos de Otis porque ahora sabemos que la verdad es que Otis ha estado enamorado de esta niña y que el novio que yo sigo pensando es un luchador eh de 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 Manny Ross le preguntaron dice que no que él está de acuerdo con la con la historia yo estuve casado eh con la campeona de Vince que es parte del salón de la fama eh Wendy Richter cuando era manejada por eh Cyndi Lauper y y cuando no estaba haciendo lucha en Puerto Rico que yo iba era en el momento que comenzó el auge de la lucha el Rock and Wrestling Connection de Hulk Hogan y eh Wendy Richter las posters que más se vendían eran los de Wendy obviamente Hulk Hogan era la estrella grande y a veces que un fanático enamorado de la que era mi esposa me decía que yo le tomaba una foto y ese tiempo había las polo, rice y todo y yo cuento que uno de los de los atletas que yo más he admirado Muhammad Ali lo conocí y me quedé así pero en en no no sabía qué hacer la primera vez que me lo presentaron se estaban tomando fotos para eventos con lo que era WWF eh eh la editor en ese momento y viene el hombre que yo he admirado tanto que obviamente se nos fue eh Muhammad Ali ex classius Clay eh todos sabemos que no quiso hacer el servicio militar lo metieron preso lo perdió todo y resurge como el ave fénix y se convierte en el el hombre que más vendía el producto de hecho el personaje de Muhammad Ali si ustedes no lo saben y creo que lo hablo un poco en mi libro tan ganarín de tentaciones Muhammad Ali se inspiró en un luchador llamado Gorgeous George que era el luchador que hacía que todas las estrellas de cine de Hollywood fueran al ringside de esos eventos eh Muhammad Ali se inspira en en Gorgeous eh George y de ahí es donde yo me inspiro en el personaje del muñecazo la octava maravilla del mundo basada en él en 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 Gorgeous George basado en un actor famoso de México Mauricio Garcés y unos cómicos eh increíbles los polivoces de ahí saqué la base para el personaje del muñecazo volviendo a lo de a lo de Muhammad Ali de momento Muhammad Ali con esas cámaras como antigua me me mira eh me da la mano y de momento me dice que si le puedo tomar esta foto entonces yo Hugo Sabinovich le estoy en ese momento tengo a dos pasos de mí a Muhammad Ali me está dando la cámara la que era mi esposa Wendy tiene nuestra cámara conmigo y me congelé completamente eso me afectó de una manera que es difícil que un fanático me pida una foto o un autógrafo yo no lo complace a menos que no esté corriendo para alcanzar un vuelo porque sé que hay veces que la gente no se atreve y yo trato todo lo posible de aprender de ese momento que me pasó a mí mi ídolo Muhammad Ali está ahí me da la cámara y él se está retratando con Wendy que era la campeona de Vince en parte del salón de la fama de la WWE que era mi esposa estuve casado con ella por cinco años de noviazgo dos años más y yo le tomo la foto a Muhammad Ali con la que era mi esposa él viene me da las gracias me da un abrazo yo tengo la cámara de nosotros y me quedé así no pude decirle I want to take a picture of you no me quedé así y saben qué nunca más hubo una oportunidad porque ustedes saben que después enfermó y nunca pude tomar una foto con Muhammad Ali por eso es que mi vida desde ese punto cambió y yo sea un aeropuerto sea que esté cansado yo firmo autógrafo hablo con la gente me retrato porque hay muchos que son tímidos y yo aprendí lo que pasó a mí en entonces pues saber de esta historia de Otis y de Mandy Rose me gustó y yo creo que le da más credibilidad a esta historia que es muy buena ok de él y todos quieren que ustedes sepan el itinerario completo en breve voy a tomar tus preguntas pero quiero cumplir con toda la información primero quieren que ustedes sepan lo que está pasando con el itinerario quieren borrar malas imágenes y así es que se deben hacer las cosas Ryan Satin de Pro Wrestling Sheet confirmó el itinerario de la programación televisiva semanal de la WWE hasta julio aquí toda la información lunes 20 de abril ro será en vivo lunes 20 de abril ro en vivo miércoles 22 de abril nxt será en vivo viernes 24 de abril friday night smackdown será en vivo sábado 25 de abril grabación de friday night smackdown para el primero y el 8 de mayo lunes 27 de abril grabación de ro para el 27 de abril y el 4 de mayo miércoles 29 de abril grabación de abril y el 21 de abril lunes 11 de mayo grabación de ro para el Whyconf Zimb lunes 25 de mayo grabación de Ro para el 25 de mayo y van de junio martes 26 de mayo grabación de The Friday Night SmackDown para el 29 de mayo y 5 de junio. Miércoles 23 de mayo, grabación de NXT para el 27 de mayo y 3 de junio. Lunes 8 de junio, grabación de Raw para el 8 de junio y grabación de Friday Night SmackDown para el 12 de junio. Martes 9 de junio, grabación de NXT para el 10 de junio. Lunes 15 de junio, grabación de Raw para el 15 de junio y grabación de Friday Night SmackDown para el 19 de junio. martes 16 de junio, grabación de Raw para el 22 de junio y grabación de Friday Night Smackdown para el 26 de junio miércoles 17 de junio, grabación de NXT para el 17 y 24 de junio lunes 29 de junio, grabación de Raw para el 29 de junio y 6 de julio martes 30 de junio, grabación de Friday Night Smackdown para el 3 y el 7 de julio miércoles 1 de julio, grabación de NXT para el 1 y 8 de julio yo espero que la situación como el presidente Trump lo ha dicho han comenzado ya varios estados y varios gobernadores a abrir la economía de nuevo en los Estados Unidos es mi oración no solamente que logremos vencer a este coronavirus sino que las pruebas que están haciendo se puedan tocar más personas en esas pruebas para tener un claro vistazo de donde estamos en la batalla para vencer y hacer desaparecer al coronavirus mientras las medicinas y las vacunas que ya están en prueba con seres humanos den positivo al estudio y se pueda tener ya las herramientas para vencer a este maldito enemigo invisible y yo maldigo ese nombre de coronavirus y que y que sea enterrado y que nunca pueda resucitar de nuevo ese virus del coronavirus pero que esto cambie porque aunque WWE nos da todas estas fechas no me gusta de nuevo cuando cae en grabación porque la experiencia me dice que cuando tú le das tiempo a WWE de grabar se convierte en un estudio de Hollywood y para la lucha libre eso no es bueno porque entre más tiempo tú tienes para planificar escenas menos tiempo le das al talento para que sean ellos mismos al natural y ustedes y yo sabemos que no hay nada más lindo que algo en vivo es como Carlos y yo lo decíamos y como yo lo digo ahora en mis programas con Guillén para AAA Fulano de Tal Carnito Cabrera José Manuel Guillén Hugo Saberovich y trabajamos sin red de protección es como cuando tú estás en el espectáculo de un circo y tú ves que hay un riesgo enorme y eres tú y el artista o los artistas y de momento ves que lo están haciendo sin red de protección el riesgo es más grande los clavadistas en Acapulco he estado en persona viendo como estos hombres y mujeres se lanzan al abismo al clavado en Acapulco y no hay nada que los proteja he visto hombres y mujeres que se lanzan en un área limitada de lo más alto y tienen que aterrizar justo en el centro de un lugar pequeñito de agua hay algo lindo que sucede cuando es en vivo por eso es que la vida misma de nosotros es así de espectacular porque tenemos la oportunidad tú y yo de escribir nuestra propia historia y eso para mí es lo más lindo cuando tú puedes escribir tu propia historia y yo sé que mucha gente muchas noticias lo que a ti habla son de las cosas malas y de estos muertos y esto y lo otro pero alguien tiene que atreverse a levantar sus manos y orar y decir Señor Jesús tú has dicho clama a mí yo te responderé mire y usted clame Señor Jesús ayúdanos bendícenos ayúdanos a vencer a este coronavirus levántanos levanta mi familia levanta la economía de mi tierra Señor sé tú el proveedor de nuestras finanzas Señor danos esperanza danos vida en el nombre de Jesús y por eso es que estoy aquí en vivo estoy en vivo y ustedes saben que hago cosas a cada rato porque ustedes saben lo que estoy atravesando pero aunque me vean llorar a veces me ven con la fe y esperanza de que Jesús me va a ayudar y mi Dios no hace excepción de persona Él te ama a ti como me ama a mí Él no está mandando solamente a pastores o al Papa o a apóstoles Jesús te ama y tú tienes que pararte firme en la brecha y poner tus manitos así y orar Padre amado en el nombre de Jesús ayúdanos y dale las gracias gracias Señor porque no sé cómo tú lo vas a hacer pero yo sé que tú rescatas nuestra vida tú rescatas mi patria mi familia mi gente yo creo en el poder de la oración y en medio de una cápsula de Lucha Libre en un vivo te hablo de esto espero esta noche un programa tremendo en Raw y esta noche también les voy a revelar si desaparezco de Facebook ya les expliqué si acabas de sintonizar esto es Facebook Live de Lucha Libre Online dale comparte esto dale like dale share porque también llevo una palabra y llevo una palabra de fe todo lo que yo hago está basado en algún momento de mi transmisión decirle a la gente que Jesús es mi Señor yo no lo oculto esto es parte de mi ministerio Jesús me dio una segunda oportunidad voy para 24 años libre de drogas libre de alcohol y Jesús es precioso yo no soy religioso tengo una relación con Jesús amo a la gente Jesús me ha enseñado a amar wow ustedes no saben el privilegio que es para mí cuando yo puedo cocinar para mis hermanas para Titi Loli para Titi Angie cocinarle el tiempo que estuve cuidándola Titi Angie en su cama si tú hubieras visto el amor con que yo le preparaba su comida sus jugos le ordené ahora unos suplementos tremendos que son una botellita con sabor a parcha passion fruit cuando puedo ir y mandar un dinero para un orfanatorio esto es lo que estamos haciendo aquí de la subasta y saber que el dinero de la persona que se lleve esto con el libro autografiado de Hugo con esa figura y que yo voy a pagar el costo de manejo y franqueo y que le voy a enviar un video personalizado para esa gente y que el dinero que recaudemos de ahí entre Titi Angie y yo vamos a esa misma cantidad la vamos a igualar nosotros para que lo otro vaya para el comedor de la Kennedy en Puerto Rico que ayudan a los niños y a los viejitos con comida y ese otro dinero la misma cantidad la vamos a enviar para nuestro orfanatorio en Haití esa es la alegría lo digo siempre lo repito el que no sirve no sirve aprende a amar aprende a servir y mira en el camino te van a criticar a mí me critican todos los días pero me resbala todo ¿sabes por qué? porque me importa lo que dice Jesús y Jesús dice que soy nueva criatura Jesús dice que me perdonó me perdonó que me dio vida eterna Jesús dice que me ama vamos con los comentarios de ustedes los amo los bendigo Juan Robles está con nosotros Hans Ryan Hugo nos contarías una historia del edificio de la W ya que ha tenido complicaciones en su construcción hoy en día construir desde tu casa a un negocio se inflan por los costos por el trabajo por permisos y hoy no es nada extraño que el presupuesto para una construcción como WWE wow casi se le dobló del dinero pero claro en ese momento no pensaron que iban a tener esta metida de pata de perder 20% de la inversión de WWE en la XFL y que el dueño principal Vince McMahon perdiera casi mil millones de dólares y que a la misma vez el planeta tierra fuera azotado por coronavirus y que la cosa se le ha puesto fuerte WWE tiene chavos tiene dinero tiene todo lo demás pero sabían que tenían que retirar la construcción por un tiempo ¿por qué? porque con toda esta mala publicidad no se vería bien que tú sigas invirtiendo millones y millones en un edificio nuevo mientras tú has dicho a la gente tengo que despedir a toda esta gente entonces espérate el ser humano vale menos que un edificio cuando tú todavía tienes un edificio bueno y lo otro como lo expliqué anoche mira que que es tontería la historia principal es money in the bank es dinero en el banco cuando ha despedido gente y están perdiendo dinero en inversiones pero es la lucha corporativa comienzas en la parte de abajo de las oficinas centrales y luego escalas hasta las escaleras de la corporación que es el money in the bank ahí arriba dentro del edificio donde se está sabiendo ya a cada rato anoche revelamos el nombre de Kerwin Cepos uno de los más grandes directores de WWE de lucha libre tan importante como un Kevin Dunn aunque es anónimo mucha gente no sabe quién era él un hombre tremendo fue despedido fue despedido mira todo esto tiene que ver con la percepción y tenía que aguantar la construcción de que es importante para una empresa como WWE tener un edificio más práctico más moderno seguro que sí eso nunca lo vamos a negar pero no era el tiempo correcto y seguir construyéndolo sin detenerse por seis meses mientras han despedido y va a salir a la luz otro despido esperamos que esta noche y es mi oración de que lo que escribió María Canelis y Mike su esposo que se han involucrado de nuevo en la historia y que nos sorprendan con otros personajes que han sido despedidos que aparezcan porque soy un hombre de fe y soy una persona que sé lo que es de momento no tener el cheque que he depositado cada dos semanas y comenzar de nuevo comenzar de nuevo a mí me pasó hace nueve años cuando terminó mi contrato con Dolor Lee la casa que yo tenía en Long Island la letra mensual era tres mil y pico de dólares y la segunda letra era de otros quinientos solamente en la letra de la casa eran sobre cuatro mil dólares y después tú le añades carros y todo lo demás mira el luchador la luchadora tú lo ves que ganan dinero pero cuando te quitan los impuestos y aquí en los Estados Unidos los impuestos federales estatales como yo trabajaba en Conérico le pagaba estatal a Conérico los federales y luego el de la ciudad de Nueva York es como si fuera una mafia legal que se convierte en tu socio a la mala cuando hice la temporada de lucha underground mira a mí me pagaron súper súper bien la rubia no podía creerlo cuando nos llegó el primer cheque California me tumbó más de la mitad de mi dinero por hacer cada programa de lucha underground era como que si estuviera el gobernador o el alcalde de California al lado mío y me tumbaba todo no creas que el luchador o el jugador de béisbol o el rapero o el actor el que tú cuando tú ves que se dice que se ganan tanto por eso es que está la sabia la sabia o las palabras sabias que dicen no es el dinero que tú haces sino lo que ahorras y lo que inviertes porque ustedes ven que hay veces que de momento dicen tal actor lo llevaron y lo metieron preso o tal deportista o algo porque le debía rentas internas 10, 15 millones es porque de momento en medio de la fama y todo están entrando los millones pero no te das cuenta todos los millones que estás pagando en impuestos entonces W tenía que hacer un cambio y yo espero que sorprendan esta noche Hugo me pregunta la gente ¿tú te alegras que esté pasando esto a W? seguro que no yo no me alegro que le pase esto a nadie ni lucha libre ni boxeo ni nada recuerda que nosotros hemos reportado que en medio de todo esto le siguen entrando millones a W Bob Aron uno de los Césars o SARS del boxeo quiere que Vince le alquile también el performance center mira Dios lo bendiga Vince hay tanto dinero que va a seguir entrando a ellos y mi guerra era ¿por qué tenían que despedir a esta gente? y mucha gente dice que el negociante sí pero estamos hablando del coronavirus estamos hablando que no hay opciones y lo otro es que el gobierno de Trump el gobierno federal no solamente a Dolly sino que a las empresas para que tú no despides empleados te daban dinero esto ni les mira no les costaba nada a Vince y lo otro que yo dije señale datos revista Forbes datos números que no fallan de que aún sin tirar un show en vivo Vince por los próximos cuatro años tienen tanto dinero que ellos podían sostener a estos talentos sin dar un show en vivo me refiero a un house show en vivo esto comprobado por número oye Hugo pero tú no estás en el negocio para ser una hermana de la caridad te entiendo te comprendo pero esto no es algo que se da todos los días que el planeta completo esté azotado por este maldito virus y yo lo maldigo mil veces el coronavirus y tú podías hacer las cosas con todas las limitaciones que yo tengo yo no he dejado de ayudar a la gente que espera mi ayuda para poder alimentar niños y orfanatorios no y yo puedo poner la excusa mira no me ha llegado ni un cheque y podemos poner todas las excusas del mundo pero lo que está en tu corazón tiene que ser más importante que el dinero el ser humano no puede ser asfixiado por el dinero el dinero es importante y lo entendemos pero son en estos momentos de crisis cuando tú tienes que demostrar quién tú eres y tú podrás ser el hombre más famoso la mujer más famosa del mundo el actor el jugador el periodista más famoso del mundo la estrella más grande el dueño más grande entretenimiento deportivo que es Vince pero son estos momentos los que tienes que demostrarlo y te voy a revelar algo que ya yo te lo he dicho Vince no es una mala persona él quiere que la gente lo vea como un villano pero no Vince no es así pero como tú y yo hemos cometido errores y él lo ha cometido imagínate si usted puede hablar de errores fui drogadicto fui alcohólico he perdido en drogas en casinos millones de dólares he metido la pata pero tú tienes que reaccionar y no puedes dejar que tu pasado te entierre usted tiene que levantarse yo le creo a Dios y soy un hombre de oración y yo quiero ver a Vince como el líder que él es que nos dé un ejemplo grande como él lo ha hecho no hay un hombre y una compañía que silenciosamente ayude a más obras de caridad ustedes saben lo de Make a Wish Foundation pero cosas de cáncer y un montón de otras cosas mira el día que se sepa lo que Vince ha hecho por mucha gente yo puedo llamar mira esto yo puedo llamar a la secretaria de Vince hoy mismo y decirle mira dile a Vince que este es Hugo y que estoy sin trabajar y que no tengo dinero para comer y yo te garantizo que en menos de una hora en mi cuenta va a estar depositado yo soy franco siempre te voy a hacer franco por eso es que les dije cuando me voy a retirar en febrero porque no quiero que el tiempo sea tan corto que de momento ya nos fuimos y si ustedes me ven que voy a estar en Argentina o voy a estar en México o en Puerto Rico que sepan que mi tiempo está llegando y que podamos compartir juntos ya sea en una predica o en una cartera de lucha Vince no es una mala persona las presiones esto de la XFL le puso una presión a Vince horrible casi mil millones de dólares han perdido este es un hombre que lo más que duerme diario son cuatro horas cuatro horas y yo te voy a decir siempre la verdad vuelvo y repito si yo llamara a su número personal y lo contesta él tiene tres secretarias una es personal y ella no va a decir su nombre lleva trabajando con él más de 25 años yo creo que es de la secretaria mejor pagada en este planeta y es un ser humano precioso Dios me la bendiga ella también sin decir el nombre yo te puedo asegurar que yo puedo llamar ese número y decir no tengo dinero me hace falta dinero para comprar comida y en menos de una hora en mi cuenta Vince lo va a depositar ese es Vince y yo y te digo la cosa a veces Vince se no va conmigo otras veces está todo bien pero así también así también es en otras empresas conmigo porque es que nadie me puede callar solamente Dios es la verdad y yo espero que esta noche nos sorprendan y no me gusta lo de itinerario lo grabado yo espero que la situación mejore tanto que nos sorprenda no hay nada más lindo que Dolly Dolly en vivo podemos grabar otro programa porque yo hago en vivo Twitch con AAA y me gustan los pay per views en vivo pero hay una secuencia de como hace el dinero AAA donde son en vivo para Twitch en vivo algunos eventos grandes en pay per view para todos TV Azteca Multimedios Space TV Twitch pero hay conceptos donde se opera de cierta manera Dolly Dolly ya no puede operar de esa manera Dolly Dolly puede tener sus programas grabados pero la gente quiere ver las tres horas en vivo la gente quiere ver las dos horas de Smackdown las dos horas de NXT nos gusta en vivo y Dolly Dolly puede hacerlo en vivo y creo que puede ser un tremendo tremendo trabajo vamos con algunos de los comentarios de ustedes Alejandro Esperia Torres saludos Joguitos de Chihuahua está Fernando Enrique Janet Pascual hola Hugo por favor una oración para mi hermana que está en un hospital en Nueva Jersey wow con ese virus Janet Pascual en el nombre poderoso de Jesús yo presento a tu hermana Janet y le pido a ese Dios poderoso padre que hagas un milagro señor para ti no hay imposible toca ese cuerpo sé tú Jehová Rafa el sanador de la hermana de Janet Pascual en el nombre de Jesús señor gloríficate en lo que tú haces mejor sanar y bendecir amén Giovanni Nieves está con nosotros Miguel García Huguito opinión de las inducciones del Salón de la Fama sin inductor como DX es triste yo espero que eso cambie yo espero mira la inducción del Hall of Fame es como es y es lo lindo que debe hacer es más y te voy a ser sincero a mí no me gusta que lo graben porque lo más lindo aunque se vaya de tiempo un poquito en vivo ver los sentimientos de la persona mira si estás en Puerto Rico no te pierdas hoy lo que acabo de hacer con Juliana para Guapa donde hablo de yo ya estoy en la parte creativa pensando que si tengo la oportunidad y Carlitos Cabrera está conmigo narrando yo quiero hacer el final de algo que sea como una película y no va a ser una película alegre porque si se recuerdan el sillazo de WrestleMania 19 o los de Puerto Rico cuando yo perdí mi cabellera ante el profe donde quiera que yo he tenido poder en la parte creativa nunca lo he hecho para yo lucir bien sino que por el contrario yo quiero irme ese día y hacerlo que sea como el final de una película y que no sea el momento más feliz para Hugo sino que sea un momento que la gente diga wow aún en su último momento pensó en la escena de la lucha libre es lo más que te puedo adelantar sobre eso quien más Jan Puerto Rica que en el nombre de Jesús Hijo de Dios amén y amén que se vaya el coronavirus amén Toppan Pablo Motionless Hans Bryan dice como Toppan Fercho sinero saludos con bendiciones Asuka la mejor estoy muy contento con lo que he visto de Asuka y también les confesé a ustedes que me gusta el personaje de la jefa de Sasha Molly Banks me está gustando creo que le queda como anillo al dedo es una niña bonita y siempre hemos sabido que es vanidosa pero por qué no usarlo como lo está utilizando y entonces Bailey está ahí y entonces te deja pensando mmm qué va a pasar entre estas dos las historias así me gustan y bueno Miguel Ángel está con nosotros está Fernández Esposito Huguito a Facebook no va a ser lo mismo sin vos se te va a extrañar demasiado lunes, miércoles y viernes pero recuerda que si esta noche anunció que me voy me vas a ver en vivo a esa misma hora en YouTube porque no 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 lo voy a hacer grabado lo pienso hacer en vivo si me voy y esta noche se lo se lo revelo en el reporte de Raw Tafen Díaz Efra muy de acuerdo que desaparezca la historia de Lana y Ashley Lana es tremenda villana preciosa wow me gusta su papel de villana pero esta historia es horrible y la Ashley uno de los mejores luchadores de los dos mundos de la jaula del MMA y de nuestro negocio ¿por qué desperdiciarlo? ¿quién más tenemos por aquí? Juan José Calle Hugo ¿qué pasará con Jeff Hardy? ok qué bueno que me lo preguntara el hecho de que ustedes han reaccionado tan bien ha hecho que se le dé más impulso a lo de Jeff hay que estar pendiente a lo de este viernes en SmackDown porque nos va a dar una clara visión hacia dónde van el hecho de que Jeff Hardy pueda hablar libremente de 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 sus batallas con sus demonios y cómo está en el lugar correcto le va a dar más confianza al público el underdog más sentimental que ha tenido la lucha libre en mi opinión es Jeff Hardy y recibí insultos y se metieron conmigo cuando anuncié que lo iba a llevar para Chile luchadores me llamaban y decían tú estás loco estás arriesgándote que ese hombre muera de una sobredosis en Santiago de Chile y yo dije a mí se me dio una segunda oportunidad yo tuve sobredosis también y para mí la victoria más grande no es la oportunidad de esta segunda corrida y lo que puede ser la última de Jeff Hardy para mí lo más grande es que está vivo que puede amar a sus niñas a su esposa ese es el tesoro más grande cuando tu familia no tiene que llorar en una esquina porque cuando metemos las patas y nos convertimos en drogadictos estamos en una cárcel haces prisionero a tu familia de las drogas y de la cárcel cuando mi madre doña Mélida recuerdo que Carlitos La Voz Cabrera llevó a doña Mélida a verme a la cárcel a mi cuñado el turco maravilloso Yomur a Titi Loli y a Titi Ángela cuando antes de yo pasar tenían que desnudarte completo y revisarte por todas partes y aún estando mi madre ahí no podía darle un beso a mi madre porque era considerado yo un criminal peligroso y saber que mi madre tuvo que verme como drogadicto como alcohólico como un criminal ¡Wow! en el libro está en la rique de tentación este cuento pero hubo un momento cuando salí en fianza que tuve el puñal en la garganta y estaba a punto de quitarme la vida y salía sangre por aquí y yo recuerdo que de momento Dios me mostró la imagen la imagen de mi madre abriendo las puertas del cuarto y viéndome en un charco de sangre y me detuvo porque yo no tenía miedo a irme en ese momento porque estaba perdido en ese momento todavía no se sabía si iba a ser ocho años en la cárcel lo había perdido todo hasta mi dignidad pero había encontrado una esperanza en esa cárcel y fue Jesús porque yo resté a Jesús y dije si tú eres real Jesús entra a mi vida y ese momento cuando el puñal estaba en la garganta que iba a suicidarme Dios me mostró la imagen de mi madre encontrando mi cadáver wow yo dije yo no puedo darle esto hacer que mi viejita pase por esto también y por eso es que estoy en la esquina de Jeff Hardy porque no quería abrir el periódico o mi teléfono y de momento tener un texto diciendo lo encontraron muerto y me pueden acusar de soñador de que soy un hombre que lo defiendo y todo lo demás y no me importa porque ese muchacho ese muchacho ha llorado en mi hombro ese muchacho yo he orado por él he orado y he llorado por él y me gozo en su triunfo tú no tienes idea de de lo que siente en mi corazón porque quiero ver a Jeff triunfante no solamente por él no solamente por por su familia sino porque el triunfo de Jeff le dé esperanza a otro muchacho otro muchacho que está deprimido deprimida que está en el alcohol que está en las drogas para otro muchacho muchacha que de momento al igual que Jeff o al igual que Hugo hayan pensado en una sobredosis de suicidarse el triunfo de estas personas que tienen fama aún con sus mil errores cuando rectificas puede ser una esperanza para alguien es como si te estás jugando en un mar infinito y de momento alguien te tira un salvavidas así que oren por Jeff de que esta sea una tremenda oportunidad para él Álvaro Mauricio Salazar Atángana desde Bolivia ya hablamos de Jeff Eloy Saler García que va a pasar con Demor Manía hasta este momento estamos en pie hay que esperar lo que diga la honorable gobernadora de Puerto Rico a ver lo que sucede si no me permiten presentarlo en junio 13 entonces cambiaríamos la fecha pero ya es un compromiso las garantías ya los luchadores cobraron de hecho el otro día le mandé otra garantía a otro luchador y estoy por decirle a Michael que quiero contratar otras luchadoras para el evento yo sigo planeando sigo planeando y todavía mis planes es junio 13 todo depende como le vaya a Puerto Rico con su batalla contra el coronavirus la vida del puertorriqueño es más importante que Demor Manía así que obviamente yo lo entiendo y lo que diga Puerto Rico lo que diga su gobernadora lo que digan los doctores allá y lo que la regla federal también diga lo hacemos y nos amoldea vamos a amoldarnos a lo que a lo que dicta el momento pero hasta este momento Demor Manía va en Puerto Rico y más que nunca me gustaría que podamos celebrarlo que podamos ya estar juntos o que se tomen precauciones pero voy a decirle a Michael de hecho quiero contratar otra luchadora más para tener una cartelera brutal para Puerto Rico y si no se puede presentar porque el gobierno no lo permite pues entonces la cambio de fecha pero hasta ahora va va la fecha junio 13 Guaynabo Miguel Miguel García Auguito opinión de las inducciones de la fama sin inductor no me gusta I do not like it y además que todavía falta tanto tiempo pero la gente opinando puede hacer que cambie de opinión porque ustedes mandan el día que los fanáticos entiendan que ustedes son el poder a veces no se dan cuenta el poder que ustedes tienen no hay lucha sin ustedes obviamente sin luchadores tampoco ustedes son a la par luchadores y fanáticos you are the passion of wrestling son ustedes la pasión de la lucha libre Hifa a a Fip creo que dice Hugo únete a camion.com mira si te contara el 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 representante Mike Dios me lo bendiga Mike que es el que maneja Caín Velasquez con quien he hecho una amistad tremenda es una de las agencias de representación de atletas más grandes y Mike y Caín me hicieron la conexión con Cameo Michael Morales también tiene la conexión y yo le enseñé la carta que me mandaron la jefa de Cameo me la envió porque Caín Velasquez es uno de sus clientes grandes y Mike de esta agencia grande que representa son bien close y no lo hice porque fue justo en el momento cuando la rubia se me fue mi hermana murió también entonces ustedes saben no he tenido el tiempo para esto pero están mis planes lo que pasa es que no ha sido una prioridad pero como me dijo Michael tengo que comunicarme directamente con ellos porque Dios me bendice tengo conexiones tengo conexiones con gente directa en vez de ir a través de 30 más yo tengo el número personal de representante de Caín Velasquez y tengo el número de la jefa grande de Cameo Hugo tú me estás diciendo que tú eres tan importante no yo no soy importante pero soy un hombre que me gusta servir y los atendí también cuando hicimos la publicidad para Inveria New York que tanto Mike como Caín me dijeron wow nos llevamos bien contigo la esposa la familia tanto de Mike como de Caín se llevan bien conmigo mira yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo mundo pero yo te hago difícil que llevarte mal conmigo porque no soy un tipo problemático ni me creo mejor que nadie y y mi filosofía está basada en los principios de Cristo amor y el hecho de que él vino a servir y siempre digo el que no sirve no sirve Alex Montana Hugo que viene para Jeff lo que ya te hablé hace un ratito espero un push es grande quien más Cristian Omar Díaz Cosme lo de Harry ya te conté hace un ratito las cosas lucen bien Rubén Rodríguez Jeff Hardy Jeff Hardy Carlos Daniel los luchadores NXT son muy aburridos no saben hacer promos bueno es que la secuencia de ellos es más lucha y el estilo que Triple H quería hacer era menos entrevista y más lucha el problema fue en el camino pensó Triple H William Regal Shawn Michael Sivins que más gente los estaba viendo y para que se enamoren de un estilo tiene que más gente verte entonces no lo estaban viendo la gente que ellos creían y cuando pasó lo que pasó comenzamos a ver los números y la única forma que NXT se ha mantenido abierta es porque Dodio Lee lo subsidia en otras palabras hasta ahora que tiene un contrato NXT con la cadena USA antes ya le había costado una inversión más de 100 millones a Dodio Lee o sea ninguna otra empresa hubiera podido sobrevivir con una nómina como NXT si no fuera porque tenían el dinero de Dodio Lee y ahora hay que cambiar y yo creo que el concepto tiene que ser un poquito más variado pero siempre la lucha debe ser lo principal pero tiene el producto NXT tiene que buscar abrir sus alas para arropar más gente porque talentos buenos tiene bueno no sabemos con todos estos despidos que más va a pasar pero talentos buenos han tenido Carlos Flores saludos desde Perú Nelson de Jesús Mandy y Otis ni el mismo bien se cree esa historia pero mira Nelson eso es lo lindo que lo de Lana y Bobby la gente no le importó nada pero lo del gordito Otis lo de estar envuelto esta historia de ciclo y todo lo demás la gente mira si se lo cree o no se lo cree aunque lo vean como una película pero fue algo agradable es algo agradable y y ha gustado ha gustado te lo digo que ha gustado Miguel García Huguito Opinion oye mucha gente preguntando sobre lo de la inducción creo que sería un error garrafal no tener un inductor y recuérdense que esto va a pasar ya para para SummerSlam las cosas cambian ustedes protesten que el poder que ustedes tienen es grande y que ellos sepan que ustedes no ustedes no quieren verlo si Alejandro Guido ya yañez dice hola te sigo del año 2003-2004 de aquí en Perú me recuerdo cuando me tomé una foto contigo en el año 2014 aquí en el colegio de la Salle cuando me preguntaste sobre Fríncipe Rey Mysterio eres mi seguidor de siempre y quiero una bendición para mí y mi familia te bendigo Alejandro Guido yañez en el nombre poderoso de Jesús a ti y a tu familia quien más tenemos por aquí muchos preguntaron sobre Jeff Stefan Esteban Milenko yo creo que a Hugo el encierro le está afectando mucho no o sea las decisiones que estoy tomando están basadas en oración y en pensarlo muy bien mi retiro no es mañana mi retiro es en el 2025 tenemos tiempo para poder visitar los diferentes países y tiempo para planificar lo que ya para ese momento va a ser una carrera de 46 años es demasiado es toda una vida eh Top Fan Roberto Poma Dolor la única empresa que despide hasta este momento hasta este momento que estoy haciendo esto ni New Japan Pro Wrestling ni AAA ni Consejo Mundial de Lucha ni Ring of Honor ni Impact Wrestling eh han despedido oh y no han despedido o sea hemos chequeado los números ninguno ha despedido a nadie eh eh Yadriel Vélez dice amén eh Top Fan Christian Burgos Hugo y que tal si te invitan a la Resomenia eh de ese año que te retiras en vez de pedirle prestado a Carlitos de aquí a ya muchas cosas pueden pasar pero me gustaría que el evento fuera mío porque así puedo tener luchadores de AEW de AAA o sea hacer encuentros que yo llamo Dream Matches X-W-W-I y como les dije el final va a ser como una película y ese será el fin de Hugo Sabinovich y lo que si te puedo adelantar es que va a ser como el final de una película y no necesariamente un final feliz para Hugo con eso te lo digo eh y sobre narrar con él mi sueño o te puedo revelar algo Conan el creativo principal eh habló conmigo no te puedo revelar sobre un personaje pero Conan el creativo número uno eh me pidió para trabajar en equipo para crear un personaje no puedo revelar que se trata el personaje pero eh me gusta la idea la manera que él quiere hacerlo y me gustaría ayudarlo y ese sería para mí eh me gustaría ver a Conan y a Hugo trabajar a tiempo completo con AAA y que estos cuatro años y pico que me quedan antes de mi retiro que pudiera ser yo el el asistente creativo o o después de de Dorian Conan que yo esté a cargo de de algunas facetas especialmente me gusta producir viñets eh contacto con público me gusta viñets público y los talentos jóvenes y que y que yo pueda estar y que yo pueda estar a tiempo completo con AAA eh hasta que me retire en febrero y que podamos hacer giras volvamos a a Colombia me gustaría llevar a AAA a Puerto Rico a Chile combinado con con AEW y ayudarlos mi meta sería poner a a AAA en un dominio en Estados Unidos de por lo menos el 30% eh del producto de lucha libre y ustedes saben que los latinos en en Estados Unidos eh somos 48 millones eh con los papeles y documentos legales ciudadanos y todo y otros 20 millones indocumentados o sea que y de aquí el crecimiento a la área que yo me retire al el momento que yo me retire va a haber un poder tan grande de los latinos en Estados Unidos solamente en Estados Unidos con 30% del mercado más eso tú le sumas si logramos eh doblar lo que hacemos actualmente en México que es una nación donde ama la lucha libre y donde hay más de 200 millones si podemos conquistar mercados que en este momento no está fuerte W como es España si podemos conquistar América del Sur si podemos presentar el concepto en Puerto Rico y hacer una un híbrido en Puerto Rico con luchadores puertorriqueños AEW y AAA y podamos recuperar ese fuego del público puertorriqueño que que ha sido a través de los años de los de los fanáticos que más compran el producto eh si me sería bueno nunca digo no eh podría darse lo de WrestleMania ese año pero sí sé que me gustaría que mi evento este Carlos en la narración Carlos sería clave para ese evento la única vez que nos vería juntos así como está el negocio en este momento y que así como imagínate esto así como pasaron el sillazo de Hulk Hogan sobre Hugo que lo último que la gente escuche sea la voz de Carlos mientras algo le sucede a Hugo y de momento como una película nos vamos a negro con el final de la carrera de Hugo y para mí Carlos sería importante no te puedo decir más creativo de esto porque hasta ahí puedo llegar con mi final top fan Catherine Rivera eh Carlos Daniel eh retírate narrando tu último WrestleMania todo eso está ahí porque se puede dar el caso de que yo esté con triple A y si Vince me presta Carlos para mi última cartelera que Dorian y la licenciada Marisela me permitan a a ser parte de la última de ese año mi último eh penúltimo evento antes de mi retiro o sea hay muchas maneras que se pueden hacer las cosas nunca quemo puentes nunca cierro puertas y siempre he dicho que el mejor negocio es el que te conviene eh a ti como la persona que te lo propone y algo yo sé de Dorian y de la licenciada Marisela son gente eh que me aman y gente que aman la industria y yo estoy seguro que cualquier cosa que ellos pudieran ayudarme para que esto se haga realidad se puede hacer eh Carlos, Daniel eh mejor decir que regresas a Dorian no la verdad no está en mis planes eh no ha estado en mis planes en estos nueve años eh han habido ciertos acercamientos pero eh mientras estaba viva la rubia no quería ningún acercamiento con ellos porque mis 17 años con Dorian fueron lindos hice mucho dinero pero fueron de 17 años donde mis vacaciones más largas fueron tres días así que eh pero siempre estamos dispuestos a escuchar Joan eh ya en Puerto Rico eh las extremas no es nada fácil José Hernández Juguito algún día vendrás a predicar a Nicaragua ya yo iba a predicar a Nicaragua dos veces y quiero volver quiero volver quiero ir a predicar a España y quiero ir a ver otro clásico como la otra vez que fui que yo vi el clásico con la rubia de mi Barça el Barcelona de hecho le ganó al Real Madrid en esa vez me gustaría ir a España hacer una campaña y predicar el primer servicio de la mañana el domingo luego ir al clásico de Real Madrid contra Barcelona y predicar en la noche en vivo para toda España y todo el mundo de allá quiero hacer lo mismo en Inglaterra y en otros países yo en Argentina con la rubia vimos el clásico el Boca Junior en Argentina el momento más lindo es cuando tú puedes ir a estos países y ver los clásicos de ellos un River un Boca wow y me gustaría terminar mi carrera yendo de nuevo a presentar un evento de lucha o una predica y ir al clásico con ellos vamos con otro Héctor Bonilla a Costa Tapan Hugo después del retiro te quedas en Nueva York o te mudas para donde te gustaría vivir todavía no tengo planificado pero siempre tendré que tener pendiente de que soy apóstol de muchas iglesias en muchos países mi conexión grande está con Panamá que es el Ministerio de Osana me da cobertura a mí hoy en día un avión te conecta con todos pero me gustaría no sé salirme del frío es mucho frío en Nueva York pero todavía no lo he decidido mis planes originales cuando la rubia estaba viva era ir para Orlando Miami y levantar una empresa local en esa área en este momento todavía no todavía no sé de aquí a mi retiro lo planificaremos está Pan Esteban Milenko Aguilar la ley federal igual puede callarte no puede porque tú tienes un derecho aquí los estadounidenses dan el derecho la ley federal no puede callarte a menos que tú no estés haciendo algo que amerite que te callen pero no es lo mismo tú desobedecer una ley que un sistema de dictadura te quiera censurar por cualquier tontería este y en un momento dado van a tener que regular a Facebook como lo han hecho en Europa ya lo han hecho y en China lo que es Google o Facebook andan así derechito los chinos los gobiernan a ellos así que a mí que no me vengan con el cuento tú comienzas a leer la información para que tú veas así que para esta noche se los dejo se los dejo saber Kenny Oscar Negrón saludos Miguel García Huguito Opinión oye las inducciones del Salón de la Fama me lo preguntan mucho mira estoy en desacuerdo creo que el espíritu de la inducción al Salón de la Fama es tener presentadores y es más en este año nos hace falta alegría debería ser algo pero tremendo ¿por qué no Mandy? ¿por qué no DX? ponme a gozar las ocurrencias de un Booker T wow yes o compartir algunos anfitriones seguro que sí Ángel L. González saludos Hugo desde Chauco Puerto Rico Archie Morales dice amén mi oveja mi hijo espiritual desde Milwaukee Ronald Santiago por eso no perdí mi oportunidad para la foto con Undertaker hay que aprovechar los momentos that's right Alex Montana ya lo de Jeff Hardy lo hemos contestado ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Juan José Calle Hugo ¿qué pasará con Jeff Hardy y AJ Styles? veo a Jeff con una tremenda historia un comeback el último run de él corrida como campeón un clásico me gustaría verlo a él contra Edge AJ Styles después de la producción que hizo con Undertaker después del respeto que se ganó del Undertaker y de muchos de nosotros AJ Styles the phenomenal one está un poquito caliente con Dolby Lee porque habló de los despidos de que se sintió como un hermano mayor haberle fallado a los hermanos menores a Anderson y a Gallows que no pudo impedir que lo despidieran pero la calidad de él va a sobrepasar cualquier imagen negativa hay como otros dos luchadores estrellas que están molestos con AJ Styles porque ellos son bien pro Dolby Lee y tienen su derecho también pero AJ Styles todavía nos puede dar obras maestras un AJ Styles contra Edge sería increíble un Jeff Hardy obviamente contra un Edge brutal ahora un CM Punk contra un Edge wow sería brutal brutal dice Juan José ya Hugo se retiró ya en Puerto Rico anunciaron esta mañana por Megatv no pues el retiro es en febrero de 2025 o sea prácticamente es en el 2024 porque cuando venga el 2025 en enero termino mi último contrato con la empresa con la cual esté narrando y de ahí ya me salgo hasta mi evento en febrero que probablemente sea la segunda semana mi cumpleaños en febrero 15 y ya de ahí desaparezco de la lucha ese es el fin de mi historia así que mi retiro es febrero del 2025 y después de ese febrero una vez que me retire de ese día wow no volveré a hacer lucha libre de nuevo o sea que febrero ese es de que me vea quizás narrando competencias de videojuegos algún evento grande lo de las predicas obviamente sí pero la manera que yo estoy preparándome es para que ese febrero ese 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 febrero sea mi última la última vez que tú me ves en algo de 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 algo de lucha es la manera que yo lo que yo lo lo veo así que vamos con algunas preguntitas más de ustedes déjame ver aquí qué más ustedes me preguntan me he quedado ya un rato con ustedes Díaz Efra Toppan Hugo te queremos escuchar una vez más con Carlitos Cabrera la química de ustedes no se compara son la mejor pareja de narración en español Carlos López Pelotti saludos de Carolina Puerto Rico Anthony Jasser saludos mi querido Hugo Toppan Alexis Martínez Hugo qué crees que siga para Zack Ryder bueno lo que dijo Cody y Cody es uno de los jefes grandes que la calidad siempre sobresale y este es un gran profesional que se merece un mejor final Oscar Parra 2025 es verdad Hugo yes 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 Carlos Flores saludos de Perú Huguito ora por mí en el nombre de Jesús oramos por nuestro hermano Carlos Flores en Perú Señor bendice a mi hermano Carlos Flores Harold Torres desde Puerto Rico bendiciones a Tángana tu último evento Puerto Rico es el lugar todavía no lo hemos decidido Eli Reyes saludos Hugo quien más Juan Puerto Rico te quiero ver en los videojuegos Red Rooster de Playstation 4 si tengo buenas negociaciones con la gente de Red Rooster Harold Torres de la tira Puerto Rico Carlos Alberto Rodrigo Huguito cumplimos el mismo día me merezco estar en el día del retiro ojalá sea posible Hans Brian Hugo cuéntanos una anécdota de China ya que hoy se cumplen cuatro años de su fallecimiento estaba en el gimnasio del WWF y entró con el que era su novio en ese tiempo o su marido el cuerpo que tiene ahora Triple H no lo tenía en ese tiempo y cuando me invitaron a hacer ejercicio ella y me invitaron no me obligaron porque en ese gimnasio cuando bajaba Vince y Shane y tú estabas ahí no te invitaban sino que arrancas para acá y tú entrenar con esta gente te sacaban pero hasta el último suspiro obviamente a los 10 minutos que ya había comenzado a hacer una rutina con Triple H y China ya la lengua la tenía hasta acá pero seguía ahí el cariño de China al que era su hombre en ese momento esa mujer amaba a Triple H wow estaba sudando y le estaba secando el rostro a Paul Levesque y de momento estaba cambiando los platos para seguir haciendo ejercicio ella le seca el sudor y y se inclina así y y le da un beso y los músculos de China los bíceps en ese tiempo se veía más grande que que y cuando lo abrazó le dio ese beso estaban sudados los dos para mí fue algo tan tan bonito en un momento dado fue un romance bien lindo lo que pasa es que y lo dice el mismo Triple H él no había madurado como hombre todavía seguía de mujeriego la fama estaba ahí no estaba listo y China sí estaba lista y quería ya el matrimonio y él pues estaba dispuesto hasta lo que hacía vivían juntos pero no quería ese compromiso y esa niña lo lloró lo sufrió eh hablaba español China eh los dos alumnos de Walter el asesino Kowalski muy buenos luchadores ambos y los dos muy buenos seres humanos ustedes saben falleció China y la vida entonces juntó a Triple H con una grandiosa mujer una niña a quien Carlitos Carrera y yo amamos como amiga como hermana a quien le ayudamos mucho a aprender el español Stephanie y así como te hablo de China y Triple H eh todo lo que mis ojos han visto y todo lo que yo sé no solamente le regaló eh niñas preciosas a a Triple H sino que el amor de su vida de Stephanie es Triple H esa mujer después de su padre esa mujer ama a a Paul esa mujer ama a Triple H los ojitos de ella brillan cuando ve a su marido y te estoy hablando no de antes la gente lo que me cuenta los dos agarrados de mano es un amor lindo y un amor precioso así que te he contado otra cosa esta noche nos vemos en en el Raw Report espero esta noche eh decirte eh si me marcho de Facebook y que conste no no tiene nada que ver con los fanáticos nosotros tenemos sobre 612 mil seguidores en Facebook amo estar en esto eh yo no le tengo miedo a los comentarios a los fanáticos los fanáticos son mi familia es lucha libre online mi problema es con la censura de eh este medio de Facebook porque nadie los regula y cada vez que nos ponemos fuerte y les explique lo que es no solamente los 612 mil seguidores sino el alcance que nosotros tenemos mucha gente no entiende esto aunque somos 612 mil eh seguidores el alcance real de la página semanalmente es de 4 millones a 7 millones entonces eh Facebook es un robot el que opera un robot que te controla es el mundo el mundo futuro donde los robots eh tú no has entrado en un lugar de momento para comprobar que no seas un robot enmayando mensaje te dice ok todo lo que tenga que ver con un árbol eh ponle el signo para saber si eres una máquina o no eh una máquina un robot decide si tú estás violando una regla de Facebook una máquina un robot es el que tiene en las manos nuestro destino cuando somos programadores de Facebook eh no lo pueden hacer en Europa en Europa lo tienen así y en países comunistas como China los controlan tanto a Google como a Facebook e Instagram y esto me ha afectado mucho porque presentar un video de 30 segundos donde un luchador cae en una bandera se rompe la pierna y que me diga ellos que estoy castigado por esto y que por las próximas dos semanas me van a quitar todo el alcance ¿qué significa eso? que aunque tú me ven haciendo esto por dos semanas como me han castigado van a asegurarse que el 80% de ustedes no se enteren de que a menos que tú entres a la página de que estamos en vivo y yo creo que es demasiado poder para cualquier compañía y entonces eh si me quedo tengo que encontrar paz con esto es la manera que yo opero y y si decido irme esta noche lo sabrás entonces haría todo en vivo el consejo que me ha dado Javier es que lo haga en cápsula grabado pero yo no opero así aunque sea lo que mejor conviene ir en cápsula eh si decido irme voy a hacerlo en vivo voy a hacerlo en vivo en YouTube y después imagino que lo lo verán en en Facebook o lo verán en Instagram pero sería ya en YouTube eh todavía no lo he decidido estoy pensando estoy escuchando mucha gente me está aconsejando y y yo escucho escucho la opinión de ustedes también eh eh para mí es muy importante así que de aquí hasta esta noche y después voy a escuchar a a que más importante para mí ¿qué me dice Jesús? yo toda decisión que tomo tiene que estar basada en oración y en la paz que yo siento si algo tú estás haciendo y no sientes paz no lo hagas tienes que sentirte en paz si tu mente está en guerra eh no toda puerta que se abre es bendición para tu vida así que yo te bendigo en el nombre de Jesús estamos a unas horas de rojo yo sé que han sido días difíciles respira profundo y pon tus manos así y órale a Dios facilito Señor Jesús bendice a nuestra gente Señor Jesús abre las puertas dale sanidad dale tranquilidad Padre amado sé tú Jehovah Shalom el príncipe de paz sé tú su médico por excelencia Jehovah Rafa Padre sé tú Adonai sé tú el Dios altísimo Padre cúbrelos con tu gloria Padre te pido que cubras a cada uno de mis amigos amigas hermanos hermanas que nos están viendo con el favor tuyo Señor Padre que lo imposible se haga posible llévalos a la realización de su destino levántalos Padre a cada nación que nos está viendo que está representada en este momento en el nombre poderoso de Jesús tú eres mi Dios tú eres mi Señor